¿Qué pasa con Peralta? No, no pasa nada. Pensé como hoy usted estuvo haciendo preguntas acerca de cómo cortar miembros. Nada. Qué pedazo de pelotudo. Está descansando, está durmiendo Peralta, boludo. Me voy a permitir. Me voy a permitir que el saludo. Me voy a permitir que la gente... Me voy a permitir que el saludo, eh. No me disparas, eh. Mirá que si me disparas, yo levanto este delito. Volamos por el aire, eh. No me voy a permitir. Me voy a permitir. Me voy a permitir. Me voy a permitir. ¿Quién carajo sos? 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 ¡Soy el que le saca la sangre a los traidores! ¡Ese soy! ¡Soy el filo quirúrgico en la carne de los buchones! ¡Ese soy yo! ¡Que sepan jugar al golf! ¡Soy un ministro! ¡Un ministro! ¡Carajo! ¿Qué haces, Omar? ¿La mano bien? Sí, sí. ¿Te gusta el lechón? Sí. ¡Vamos, Belanda! ¡Me aburrí! ¡Este vacío! El golf no es lo que era. No lástima. Oficial Hinchatea Central. Solicito una ambulancia urgente. Mi compañero se pudo un tiro. ¡Este vacío!